¿Vas a empezar el gimnasio? Elegí la red de gimnasios más grande de Córdoba. Fitness Group, con sus 20 gimnasios en toda la ciudad. Con tu mismo pase, podés ir a todos. Musculación, crossfit, funcional, boxeo y muchas actividades más. Busca tu sede más cercana en Instagram como arroba fitnessgroup.cba. Siempre cerca tú. Musculación, crossfit, funcional, boxeo y muchas actividades más. Mateo Bustamante dejaba las cosas con la conversión 8-7. Y después de esa buena secuencia llegaba el try de Oviedo para pasar con la conversión a ganar 14-8 el conjunto de Brucuré. Y otra vez a partir del MOL y otra vez a partir de Mateo Bustamante llegaba a posar un nuevo try el conjunto local. Y con la conversión de Lozada ponía las cosas 21-8. Parecía que el trámite era muy cómodo para el conjunto local. Pero va a llegar el error de manejo para que llegue la posibilidad del conjunto de la ciudad de Cordobesa para llegar de esta manera a un nuevo try. Y así poner las cosas 21-15 con la conversión. E irse al descanso mucho más parejo en un partido que parecía palo a palo para los dos encuentros. Llegaba la conversión como decíamos para irse hacia el descanso. Después de que Altamirano acertaba a los postes. En el segundo tiempo a partir de los 6 minutos va a llegar después de este scrum del conjunto de Brucuré. Otra vez, cuando no, Bustamante a apoyar. Y con la conversión de Lozada poner el tanteador 28-15. Apuntado era el tanteador para el que se producía en cancha. Y de esta manera el conjunto río-cuartense aspiraba a una nueva victoria y poder quedarse por lo menos con el séptimo lugar. 35 minutos de partido después de una jugada de varias fases que inició en campo propio. Llega Universitario Altraia a partir de Francisco Echenique. Que va a llevarse puesto dos jugadores de Urú-Pure. Y de esta manera empezar a cerrar las acciones si se quiere. Porque después de esta conversión que no podía ingresar, terminaba con el resultado final. Con el 28-20 con el cual Urú-Pure de Río Cuarto derrotó a Universitario en este último partido del torneo de Alejandro Pelado Viendo del Unión Cordobesa de Rugby. También que termina marcando este año 20-21 victoria de Urú-Pure.